¡Hola! ¿Cómo están todos? Una nueva semana. Yo soy Rebeca Barba. Me encanta el tema de la Teología del Cuerpo. Estamos aquí explicando cada catequesis y nos acercamos ya vertiginosamente hacia el final. Son 135 catequesis que fueron escritas, aunque solo 129 se pronunciaron. Y nosotros vamos en un orden donde seremos capaces de repasar las 135. Por eso, hoy vamos a ver las 124 en este último ciclo de la Teología del Cuerpo que está dedicado a la fecundidad, a la vida, a explicar más específicamente Humanevite. Así que eres bienvenido, toma asiento. Si es tu primera vez, te recomiendo empezar con la primera de este ciclo o desde el principio, que sería realmente lo óptimo. Y parezco grabadora diciendo esto, pero es importante que todo se entienda en contexto y que dejes que el Señor prepare tu corazón para este mensaje tan hermoso, porque a veces cuando uno lo escucha directo sin preparación, puede correr el riesgo de rechazarlo. No porque sea malo, sino porque no estamos preparados para entenderlo. Así que, bueno, pero si quieres quedarte adelante. Buenos días a todos, tardes, noches, no lo sé. El título que le da Juan Pablo II a esta catequesis es La Regulación de los Nacimientos Fruto de la Pureza de los Esposos. Y la da el 29 de agosto de 1984. Así que, sin más, vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros. Dios, te ofrecemos nuestros corazones, nuestra inteligencia, nuestra imaginación. Pedimos que te hagas presente en todo lo que somos y nos permite realmente aprender y hacer vida a tanta enseñanza. Purifica todas las facultades que nos has dado y ábrelas de par en par a ti, a tu acción, a tu gracia. Ayúdanos sobre todo a entender esta llamada al amor, esta llamada a la pureza, para ser capaces de abrazar en todo momento el don de la vida, tener esta actitud de apertura profunda donde te dejemos a ti ser Dios. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con el número uno y sigue San Juan Pablo II. Bueno, en su momento quien escribió todo esto era estrictamente Carol Voltila, ¿no? Ya luego lo publicó como papa. Pero bueno, ya no se anda con rodeos y va a empezar de una manera fuerte y clara desde el número uno. Y dice así. La encíclica Humanevite, al mismo tiempo que demuestra el mal moral de la anticoncepción, pues como dije, ha comenzado claro y alto. no anda aquí componiendo ni disminuyendo la verdad. La verdad es esa, así de clara, ¿no? Es moralmente inaceptable la anticoncepción. Es un mal de la moral, ¿no? No hay componendas. Así es. Una cosa es que la moral nos está diciendo esto porque tiene que ser fiel a la verdad. Y luego también, ya lo hemos dicho en muchas catequesis, por otro lado está la pastoral. Y la pastoral que se fija más en esa persona, su casuística, de dónde está, hacia dónde puede caminar, etc. Y donde se aplica toda la misericordia del mundo, obviamente. Pero aquí, pues estamos como buscadores de la verdad. ¿Qué es realmente lo bueno? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es su plan? ¿Qué es lo mejor para esta persona humana que va de acuerdo a su dignidad y a su altísima vocación al amor? Entonces, continúa y luego ya lo pone en positivo. Como diciendo, pero el horizonte que nos abre Humana Evita es que aprueba plenamente la regulación natural de la fertilidad. Eso es bueno, eso es positivo, eso es hermoso. El poder leer esta ley sagrada de la vida escrita especialmente en el cuerpo de la mujer y escrita con tanta sabiduría y con tanta precisión como perfecta es la naturaleza, todo lo que nos rodea y perfecto es el ser humano que Dios ha creado. Dice, en este sentido, lo que estamos aprobando, obviamente, es la maternidad y la paternidad responsables. Y termina diciendo, queda excluida de la calificación de responsable desde el punto de vista ético, esa procreación en la que se recurre a la anticoncepción para realizar la regulación de la fertilidad. El verdadero concepto de paternidad y maternidad responsables está, en cambio, vinculado con la regulación de la fertilidad honesta desde el punto de vista ético. Entonces, nada de que, bueno, como soy yo responsable, por eso estoy tomando anticonceptivos. Entonces, está diciendo aquí Juan Pablo II, aquí no es Pablo VI, es Juan Pablo II, que es importante más bien ir leyendo y conociendo a fondo esta ley de la fertilidad de una manera muy honesta para poder, desde el punto de vista ético, vivir una manera de regular la natalidad y no meternos algo que es, de alguna manera estrictamente hablando, pues, antinatural. El otro día me tocó ir a comer con una pareja que se prepara para casarse y hablamos de este tema. Hay que hablar de temas importantes antes de casarnos. Y les dije, ¿no?, ¿qué piensan de los anticonceptivos? Y el que contestó fue él. O sea, él me dijo, mira, yo amo tanto, la amo tanto, que yo no quiero que se meta en el cuerpo algo que es totalmente antinatural, algo que en estricto sentido tiene tantas consecuencias secundarias que van a dañar su salud. Como diciéndome, ¿quién en sus cinco sentidos quisiera enfermar a su mujer porque obtiene un control de fertilidad y no le importan todas las demás consecuencias que hasta tienen que ver con pérdida de la vista, pérdida del líbido, ganar peso, muchas consecuencias posibles. Obviamente no se dan todas en toda mujer. Pero claramente cuando uno voltea, ¿no? Ay, la solución de todos estos males, está increíble, la pastilla, guau. Lo volteas y del otro lado ves todas estas consecuencias que últimamente están dañando a esta persona a la que tú amas, ¿no? Bien, vamos ahora al número dos. ¿Qué dice así? Leemos al respecto. Ahora sí vamos a leer Humane Vite. Dice, una práctica honesta de la regulación de la natalidad exige sobre todo a los esposos adquirir y poseer sólidas convicciones sobre los verdaderos valores de la vida y de la familia. Y también una tendencia a procurarse un perfecto dominio de sí mismos. Entonces, estamos hablando de una verdadera responsabilidad y un verdadero amor que te lleva a que también abraza los retos del amor. Igual que muchas veces hemos hablado, quizá en deportes, ¿no? Si yo quiero ganar las Olimpiadas, pues tengo que entrenar muchísimo y abrazar una dieta y una disciplina y unas horas y privarme de las bebidas alcohólicas o de salir demasiado, etc. Pero estamos convencidos de que como queremos ganar las Olimpiadas, pues lo vamos a hacer de mil amores. Aquí es lo mismo, ¿no? Como yo le estoy apostando al verdadero amor, le estoy apostando a la salud de mi esposa, le estoy apostando a que Dios sea Dios en nuestro matrimonio. Entonces, antes de casarnos, dialogamos estas verdades tan importantes y que estamos dispuestos a jugar por esas verdades de la vida, que son valores profundos, ¿no? La vida, la familia, el poder respetarnos uno al otro, el poder ayudarnos, el poder abrazar momentos donde, claro que hay que abrazar un sacrificio, pero desde el amor y encontrar otras maneras muy creativas de expresar amor de mil maneras, como ya lo hemos especificado. Me encanta la claridad de Juan Pablo II que justo nos está escogiendo este número 21 de Humana Evita para decir no nada más es algo hermoso y que suena muy lindo y ¡ay, sí, claro! Hay que ser responsables y... No, él nos está deletreando que no es fácil, pero es posible y es posible para el que verdaderamente quiere amar y es posible para el que realmente está unido a la gracia de Dios que nos ayuda a vivirlo y además tiene consecuencias hermosísimas dentro del amor de la pareja que veremos más adelante. Entonces, continúa diciendo el dominio del instinto mediante la razón y la voluntad libre impone sin ningún género de duda una ascética para que las manifestaciones afectivas de la vida conyugal estén en conformidad con el orden recto y particularmente para observar la continencia periódica. Aquí, pausa, no simplemente decirles, claro, el poder poseernos a nosotros mismos, el dominar nuestros instintos y no dejarnos llavar por las pasiones o cegar por las pasiones como si fuéramos animales implica control, implica estar sobre uno mismo, implica una capacidad de reflexión, implica un ponderar, como ya hemos dicho antes, lo sagrado de este acto y sus consecuencias para no tomarlo a la ligera o para no objetivizar a la persona que tú amas simplemente por reducir este acto a un momento de placer. Es algo mucho más grande y hermoso que sí conlleva el placer que Dios diseña para este acto cuyo sustrato no es precisamente el egoísmo que quiere placer, sino cuyo sustrato debe ser el amor y de ese amor surgen los fines del matrimonio, tanto el fin de querer ser uno contigo en este fin unitivo como este fin de poder estar abiertos a la vida, esa posibilidad de fecundidad en este acto de amor que no queremos que termine siendo estéril. Finalmente, termina este párrafo diciendo, esta disciplina propia de la pureza de los esposos lejos de perjudicar el amor conyugal le confiere un valor humano más sublime, exige un esfuerzo continuo pero en virtud de su influjo beneficioso los cónyuges desarrollan integralmente su personalidad enriqueciéndose de valores espirituales. Esto es realmente lo propio del ser humano. El ser humano es un ser diseñado perfectamente capaz de disciplina capaz de privarse de un bien por un bien mayor. No nos está pidiendo la iglesia nada extraordinario al contrario el mundo nos está diciendo que debemos estar reducidos a un animal a los instintos y la iglesia nos mira a los ojos y nos enfrenta con recuerda tu dignidad y recuerda quién eres y cómo Dios te ha equipado y te ha capacitado para estos momentos de prueba donde no es ascesis por ascesis sino que cuando uno logra dominarse que para mí es un cuando uno logra autoposeerse hay como un señorío de uno mismo que es positivo y luego es inmensa la alegría de decir aquí me poseo y aquí decido la entrega aquí conviene aquí hay una espera aquí la entrego dependiendo lo que hayamos discernido delante de Dios entonces está diciendo aquí hay un influjo beneficioso tanto para cada persona de este matrimonio como para el amor de la pareja porque hay un verdadero amor te quiero a ti y quiero tu bien y quiero el amor de todos que es Dios como lo quiero mucho más que te quiero a ti también quiero respetar su ley inscrita en mi corazón que es lo mejor para mí como ser humano que es lo mejor para mí en este matrimonio por decir entonces dice también cuando abrazamos esto y entendemos que no fuimos creados para ser esclavos de estos instintos y por el contrario yo quiero vivir en el orden del amor y abrazo las virtudes de la pureza y de la castidad dice entonces desarrollas muchísimo más tu personalidad de una manera integral que abarca todo tu ser no puedes decir que eres muy disciplinado y muy dueño de ti mismo en muchas áreas que puede ser como ya expliqué la deportiva o incluso en la comida o incluso en tu empresa y luego desbordarte pasional y ciegamente en el aspecto de la sexualidad es que somos uno y esa persona una integralmente es la que sabe quién es y en ese señorío se va entregando a cada una de estas pasiones actividades aspectos de tu ser personal dice te enriqueces con valores espirituales y el amor se fortalece el amor se purifica el amor se hace fuerte no es al contrario yo he oído de muchas parejas que debido a los anticonceptivos ese amor ha muerto porque pues todo es hecho no tengo que esperar nada cuando a mí se me antoja cualquier capricho dispongo de ti como si fueras un objeto en vez de considerarte como una persona y ver dónde estás y estás donde yo quiero estar y caminemos juntos y los dos esperar o los dos realmente entregarse a esta tarea de ese amor de ese de ese fusión en el enamorado que busca hacerse una sola carne bien vamos al tres y ahora hacia el final dice así la teología de cuerpo especialmente en cuanto pedagogía del cuerpo hunde sus raíces en cierto sentido en la teología de la familia y a la vez conduce hasta ella esta pedagogía del cuerpo cuya clave hoy es la encíclica humanedite solo puede explicarse en el contexto pleno de una correcta visión de los valores de la vida y de la familia esta conexión es innegable si realmente estamos apostándole al valor de la vida al valor de la familia definitivamente le estamos apostando a humanedite la teología del cuerpo tiene que tener este matrimonio con humanedite para ser coherente con todo lo que hemos ido aprendiendo hasta este punto y bien ahora en el 4 brincándonos el primer párrafo dice así al emprender ahora un análisis más profundo de este problema bueno cual problema es esto de la natalidad hay que tener presente toda la doctrina sobre la pureza entendida como vida del espíritu y aquí me encanta aquí es donde volvemos al título la regulación de los nacimientos fruto de la pureza de los esposos de una virtud hermosa que nos ayuda a vivir quien no el espíritu con minúscula el espíritu con mayúscula de ahí la importancia de estar tan cerquita de Dios para vivir esto de acuerdo a lo que a él le agrada y de acuerdo a lo que nos puede hacer profundamente felices porque así es el diseño no es porque Dios sea un agua fiesta sino porque es padre nos ha creado y sabe perfectamente de lo que somos capaz y que siguiendo este camino llegaremos a una plena experiencia del amor y por tanto de la felicidad a la que estamos llamados ya desde esta vida y continúa diciendo esta vida del espíritu que ya consideramos anteriormente para comprender así las indicaciones respectivas de la encíclica sobre el tema de la continencia periódica aquella doctrina permanece en efecto como la verdadera razón a partir de la cual la enseñanza de Pablo VI define la regulación de la natalidad y la paternidad responsables como ética honesta ¿de qué se trata? se trata de algo sencillo obviamente implica virtud y ya dijimos que implica cesis pero bueno básicamente estamos hablando de poder observar y decidir de acuerdo al ciclo natural de la vida que básicamente está inscrito en el cuerpo de la mujer ¿es tan complicado entender esto? si de verdad entendiéramos que Dios ha hecho las cosas no bien sino muy bien y solo tenemos que aprender a leernos a observarnos a pues aprender de algo que se repite cada mes no es tan difícil lo que Dios les está pidiendo hay que confiar claro a Dios rogando y con el mazo dando hay que confiar pero luego es hermoso ver a las parejas que se sientan a aprender un método Billings o a la pareja estoy hablando de hombre y mujer el varón y la mujer el esposo y la esposa que se sientan a aprender un método Crayton ¿por qué? porque igual no somos tan expertos igual este siglo XXI nos ha hecho como más superficiales y no nos detenemos para admirarnos y para detallar tal y hay gente que ya lo ha hecho y la ciencia la dominan bueno aprendamos de ellos y luego observemoslo en el cuerpo de la amada ¿no? de esa mujer con la que yo me he casado y que quiero lo mejor para ella volvamos a empezar quizás nunca sabíamos que esto existía bueno bienvenidos al club de muchísimos que están volviendo a empezar para entender lo perfectamente bien hechos que estamos y termina diciendo aunque la periodicidad de la continencia se aplique en este caso a los denominados ritmos naturales sin embargo la continencia es en sí misma una determinada y permanente actitud moral es una virtud y por eso todo el modo de comportarse que se sitúa bajo su guía adquiere un carácter virtuoso pausa aquí les voy a decir algo importante creo y no soy solo yo sino también escuchando a Bill Donaghy y a Christopher West que la palabra continencia en esta traducción quizás no es la más exacta a ustedes que van estudiando la teología del cuerpo pues creo que ya han ido aprendiendo como la traducción al italiano se hizo de manera como un poco rápida y hay términos del polaco que no se pudieron traducir de una manera muy exacta entonces cuando leemos continencia después de seguir toda esta línea de San Juan Pablo II y saber que la continencia nos da un como un un sentido como como negativo como de contención como de no de repente decimos ¿será que Juan Pablo II usó la palabra continencia o era otra la palabra que quería usar? y ahí es donde en diálogos con Christopher West y con Michael Barstein que Michael Barstein es el que tradujo de el polaco al inglés y de ahí las demás traducciones que son las más fidedignas de la teología del cuerpo y entonces hablando ellos dos Barstein le dijo sabiendo que Juan Pablo II era un tomista no concuerda que hubiera usado la palabra continencia más bien la palabra del polaco es la palabra templanza y templanza implica un horizonte muchísimo más amplio que igual y si va a conllevar en un aspecto esta continencia pero en realidad nos está hablando de toda una virtud más grande que habla de un dominio de un señorío de una madurez de la persona y no tanto de una lucha de un no de un reprimir que a veces la continencia puede interpretarse de esa manera habiendo dicho esto vámonos al número 5 que dice va a hablar un poco más de la espiritualidad de Manevite y dice así respecto al primer aspecto leemos hacer uso del don del amor conyugal respetando las leyes del proceso generador significa reconocerse no árbitros de las fuentes de la vida humana quien es un árbitro una última autoridad lo sabemos por no sé el partido de fútbol ahora en el Super Bowl los árbitros están siempre ahí bajo la lupa porque tienen la última autoridad para decir si realmente hubo un touchdown o realmente salió de la línea o no etcétera o si van a penalizar a alguien entonces nos está diciendo no podemos reconocernos como árbitros de las fuentes de la vida humana sino más bien somos administradores de un plan que ha sido establecido por Dios mismo por el creador la vida humana es sagrada como ha recordado nuestro predecesor Juan XXIII en la encíclica Mater et Magistra desde su comienzo compromete directamente la acción creadora de Dios en cuanto a la motivación inmediata la encíclica Humanae Vitae exige para espaciar los nacimientos existan serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores reconocernos como criaturas creo que esta parte el mundo moderno no nos deja penetrarla se nos predica tanto la autosuficiencia tú eres independiente tú no necesitas de nadie tú puedes controlar tú puedes dominar tú tienes la última autoridad en todos los aspectos tú decides absolutamente todo y sí es verdad tenemos una libertad para ser los últimos que decidimos pero hemos sido creados Dios Dios te diseñó Dios te regala el don de la vida en cada segundo de tu existir no, no puedes ir ahí con China libre en el momento en que menos te lo pienses mueres y no lo puedes controlar y una persona con una enfermedad terminal puede tener los millones de dólares que no va a controlar si es ese designo del Señor de que ya es tiempo de encontrarse o sea tenemos que tener esa humildad para seguir el diseño de Dios para entender que solo somos administradores de algo que es bello maravilloso muy bien hecho no tienes la última autoridad no te toca a ti controlar según tus caprichos sino entender que debe haber serios motivos y una vez que sí los hay bueno buscar ese espaciar los nacimientos pero siguiendo estas leyes naturales que ya explicamos en los momentos de ovulación de la mujer evitar tener una relación conyugal o fomentar la relación conyugal durante esos días un día sí y un día no como los expertos nos aconsejan pero bueno últimamente poniendo este abrazo conyugal en la presencia de Dios y dejando al Señor ser el Señor de tu vida de tu historia y de la vida y de la familia que tú estás llamada a cuidar y llevar un día al cielo cerramos con el número seis y veamos la belleza de esto que nos enseña la iglesia y que nos habla como al corazón diciendo quiero que seas un hijo maduro ¿no? he apostado todo por ti y te he equipado para poder hacerlo creen en eso y creen en mi gracia entonces termina diciendo por ley natural entendemos aquí el orden de la naturaleza en el campo de la procreación en cuanto este es comprendido por la recta razón este orden es la expresión del plan del creador sobre el hombre me encanta esta visión o sea cuando estamos hablando de la regulación natural de la fertilidad estamos hablando de una visión holística una visión integral de la persona humana que no la reduce a una parte o un aparato sino es la persona humana que es capaz de vivir este tipo de encuentro en el matrimonio y hay que vivirlo desde la sencillez con mucha libertad sin miedo aquí lo que la iglesia está buscando para que nosotros seamos felices es que nos libremos del control del miedo del desenfreno de volvernos animalitos o esclavos de los instintos y que creamos que somos capaces de hacerlo y nos abramos mucho más a la gracia de Dios que quiere ayudarnos a lograrlo así que esta semana mi invitación va centrada en esta línea esa línea de profundizar en mi actitud delante de Dios si me reconozco como una criatura si sé vivir esta dependencia de ser administrador del don más precioso de Dios que es el de dar vida cuando Él me me mira y me elige para ser co-creador con Él está depositando en mí una inmensa confianza de que yo sé que Él es Dios y que lo amo y que Él me ama y que por tanto todas mis acciones van a ser en la línea de proteger de respetar de reverenciar estas leyes sagradas escritas en la persona humana y que producen un milagro en la unión del amor de los esposos así que profundicemos en esa humildad obviamente en la confianza en Dios en entender que somos capaces merita eso Dios me ha equipado y que poco uso esa potencialidad que fácil lo reduzco a lo más cómodo a lo que no cuesta y sin embargo soy capaz de lo trascendente de lograr mucho más de lo que hasta ahora he logrado y cuánto te estás abriendo a la gracia muchas preguntas para esta semana gracias gracias gracias